Estamos a solo dos días de que se cumpla un mes de la invasión rusa a Ucrania. Una operación militar, doctor Fernanda Quirratos, parece estancada, pero en la que Rusia ha acrecentado los bombardeos y ataques contra instalaciones civiles. Durante este fin de semana, un centro comercial en la ciudad de Kiev fue bombardeado porque, según Rusia, era un depósito de armas. Se trata del centro comercial Retroville, que no estaba operativo además y que fue destruido por un misil causando la muerte de ocho personas. Según reportó la AFP, que es la agencia francesa de noticias, algunos de los cuerpos sin vida que se extrajeron del interior eran hombres vestidos con atuendos militares, lo que podría sugerir que probablemente los soldados dormían allí durante las noches. Entre tanto, Rusia, doctor Fernando, continúa el asedio en la ciudad de Mariupol, una ciudad portuaria de Ucrania, en la que, recordamos, fue bombardeado un teatro lleno de civiles la semana pasada. Además, el Ministerio de Defensa ruso pidió el pasado domingo a las tropas ucranianas, que aún mantienen el control de la ciudad, que se rindieran, pero esta petición fue rechazada con contundencia. Mientras tanto, los residentes de esta ciudad salen huyendo en medio de tiroteos y combates en las calles, también en medio de cadáveres y constantes bombardeos contra la ciudad, que es clave para Rusia. Por eso está incrementando, doctor Fernando, las tropas rusas, los ataques, especialmente los ataques aéreos, pero no solo en Mariupol, sino en varias ciudades ucranianas. Es que Rusia, doctor Fernando, ha aumentado las salidas aéreas en los últimos dos días. Ha realizado hasta 300 en las últimas 24 horas, según informó un alto funcionario de defensa de Estados Unidos. Además, habría disparado ya 1.100 misiles contra Ucrania desde el inicio de la invasión. Y mientras todo esto ocurre, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, publicó un video, además muy emotivo y narrado por él mismo, en el que muestra las atrocidades que se han vivido en esta guerra, pero además con un mensaje de esperanza para sus ciudadanos, en el que les dice que la guerra la van a ganar, que va a ser Ucrania quien gane esta guerra. Además, sigue pidiendo ayuda a todos los países del mundo. Recordemos que ya habló ante el Congreso de Estados Unidos, también en el Parlamento Británico, lo escuchamos en la Bundestag en Alemania. Este fin de semana habló por videoconferencia ante el Parlamento de Israel. Durante su discurso recordó los hechos del holocausto, doctor Fernando, diciendo que hace unos 80 años Ucrania había elegido salvar al pueblo de Israel y que ahora es Israel quien tiene esa decisión en sus manos. Recordemos que el presidente ucraniano es de origen judío, aunque el Kremlin se la pasa acusándolo todo el tiempo de ser un nazi y que es por eso que han entrado a invadir su país. También, durante una entrevista para la cadena de noticias CNN, el presidente Zelensky fue enfático en decir que está dispuesto a negociar cara a cara con el presidente ruso Vladimir Putin como la forma un poco más acertada o más rápida para terminar la guerra, incluso discutir temas como la anexión de Crimea o el reconocimiento de estas dos provincias en la región de Donbass, Donetsk y Lujansk. Pero también advirtió, doctor Fernando, que si estos intentos no funcionan, si no hay manera de sentarse a negociar, significará el inicio de la Tercera Guerra Mundial.